Fuego, sangre y tierra entre mis dedos Tiene el alma pedazos de acero En la noche estoy, en tormentas voy De batallas voy Y ese es mi destino Me pierdo en el mal, me pierdo en el bien Me pierdo en tu piel, me pierdo En la noche, en el día, en el día, en el día Me he visto yo Y te llevo conmigo ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? Mis huellas dejarán para ti hecho el camino Fuego, sangre y tierra entre mis dedos Tiene el alma pedazos de acero El destino ya eligió por ti Y bajar a tu compito ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? Si no te llevo conmigo ¿No sabes que no tengo nada que esconderse? Gracias por ver el video.